Bienvenidos a los resultados express de sorteos RD, siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Frase del día. En las situaciones más difíciles de tu vida, no te rindas y recuerda que Dios tiene fe en ti. Tú debes tener fe en Él. Descarga nuestra nueva aplicación, y siempre lleva contigo los mejores números recomendados, además de los resultados al instante. Para descargar la aplicación solo debes ir a Google Play, escribir sorteos RD, selecciona la aplicación que aparece, le da a instalar, espera unos segundos y listo. Tendrá acceso a los números recomendados de cada día. Si ya descargaste la aplicación y te sale esta pantalla, es porque necesita registrarte para ver los números especiales de cada día. Pocas son las personas que tienen acceso a esos números. Los números recomendados gratis para el miércoles 20 y jueves 21 de junio. Pero antes de mostrar los números recuerda que es importante que comparta este vídeo, de esta forma seguiremos publicando las predicciones. Y los números recomendados son... 32 11 26 43 04 Te deseamos mucha suerte. Estos números no tienen loterías específicas. Y los números privados solo para jugar en la nacional son... Felicitamos a los agracias. Si aún no tienes las llaves para quitar los candados, escríbenos a nuestro WhatsApp. No olvides compartir y darle me gusta.